La Vuelta al Colo Encontra las mejores meriendas en Ferniplast Galletas, alfajores, juguitos Porque en Ferniplast el ahorro está en tu bolsillo En Fotolag seguimos imprimiendo tus recuerdos Cada 100 fotos te regalamos 25 más Fotolag, hiper libertad de Rodríguez del Busto Productos Plin, desde 1996 haciendo las golosinas más ricas y sanas Juguitos, mielcitas, helados, alfajores y chupetines Si querés conseguir nuestros productos, comunícate al 478-2162 O entra a nuestra página web www.productosplin.com.ar Segundo bloque de Sabés Qué Y quiero mandarle un beso enorme a mi tía Noé y a mi primo Nachito Que cumplieron años ¡Feliz cumple! ¡Los quiero mucho! Y ahora te pregunto a vos ¿Te anotaste para el certamen Yo Sé? Dale que falta muy poquito para que comencemos con las grabaciones Y les cuento que a partir de abril se vienen grandes cambios en el programa Participá de una nueva edición del certamen Yo Sé Por tercer año consecutivo te brindamos un espacio para que nos muestres tu talento en canto o en baile Descarga las bases y condiciones de nuestra fanpage Y enviarnos por correo electrónico tu ficha en inscripción Anótate y sé parte de los nuevos talentos de Córdoba Si querés tener un cero kilómetro podés hacerlo gracias a Fiat Touring Es muy fácil, rápido y seguro Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás vos? Muy buenos días para toda la audiencia, muy buenos días para vos Gracias por darnos la oportunidad a Fiat De estar una vez más abriéndonos las puertas de tu programa Para poderle contar a la gente las mejores propuestas Que tenemos para llegar a un cero kilómetro Te cuento, ayer, durante todo el viernes Hemos estado en Fiat Fábrica Para pedirles, ¿sí? Todas las bonificaciones Y todas las posibilidades de hacerle más fácil A toda tu audiencia Para poder tener el cero, ¿qué te parece? Qué bueno Maxi, me parece espectacular Exactamente, así que bueno Vamos a comentarle a toda la gente Primero a todos los que nos están viendo De Capital Y principalmente saludos a la gente del interior De la provincia de Córdoba Donde estamos yendo todos los sábados Para Río Tercero, Monte Cristo La Ruta 19 La Ruta 9 Para la gente de Toledo De Río Primero De Río Segundo De Pilar y Uncativo Sepan a todos los amigos vecinos de la capital Que vamos a tu domicilio Sin cobrarte ningún tipo de costo adicional Para hacer el negocio de tener tu cero kilómetro ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener el cliente Para llevarse un cero kilómetro? Es bastante simple Santi Solamente vos tenés que tener el DNI a mano Saber que no te cobramos nada Por ir a tu domicilio Y mandar un mensaje de texto común O un WhatsApp Con la palabra FIAT O hacer una llamada pérdida Al 0351-157-010-900 FIAT Fábrica Nos ha dado la posibilidad Que a los 100 primeros Que manden mensaje de texto Le den una bonificación De hasta 20.000 pesos En el valor total de la unidad ¿Qué te parece amigo? Qué bueno, perfecto Yo lo quiero aprovechar eso Ni más ni menos A los 100 primeros Que nos manden mensaje de texto No hagan la llamada pérdida Le vamos a dar 20.000 pesos de descuento En el valor total de la unidad Para que puedas sumarte Suscribirte Y tener el 0 kilómetro Tenemos entregas pactadas Con y sin capital Así que a vos Que en este momento Podés pagar una cuota por mes Pero no tenés ni un autito usado Y querés invertirla Invertirla en FIAT Fábrica Que te damos la posibilidad De que lo retires Sin capital Y sin ningún tipo de costo adicional Solo con tu DNI Podés tener un 0 kilómetro De la mano de FIAT Fábrica Manda ya mismo Un mensaje con la palabra FIAT Al 0351 157 010 900 Y sé parte De los 100 primeros Que van a tener Su 0 kilómetro En la puerta de su casa Bonificados Y con 20.000 pesos menos ¿Qué te parece? Ya Llamando a FIAT Turin Para llevarse un 0 kilómetro Estos autos Que están teniendo Hoy FIAT Fábrica Con aire Dirección Cierre Airbag Tengan un 0 kilómetro De la mano de FIAT Fábrica 0351 157 010 900 Es tu número Para que tengas tu auto Bueno Maxi Muchas gracias Y yo que los cinco Gracias a vos Santi El doblaje Es una técnica Que se usa Para sustituir Las voces De películas O series Cuando están En otro idioma Para adaptarlas A la lengua De un determinado país Esto Es precisamente Lo que Aldo Lumbía Les enseña A sus alumnos Y que cada vez Está teniendo Más auge En nuestra provincia Hola Aldo ¿Cómo estás? Un gusto Hola Santi ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Y vos? Bien Te viniste al mundo Del doblaje Querías saber ¿Cómo era? Sí Obvio Por eso justamente Vine a visitarte Para hablar un poco Del doblaje ¿Y qué querés saber? ¿Qué es lo que más te gusta? Y del doblaje Todo Todo porque No sé Por ejemplo Para ver una película Y que está traducida A castellano Es mucho más fácil Porque puedes Ver todo lo que pasa Alrededor Evidentemente Lo que pasa es que Una película al castellano Te da la posibilidad De ir al cine A disfrutar Al completo de la película ¿Por qué? Simplemente porque Hablan en nuestro propio idioma No tengo que detenerme A leer Y no tengo que distraerme En un montón de cosas Sino en lo fundamental Que es la trama De la historia ¿Cuánto tiempo Le lleva a hacer un doblaje? Y doblar una película Depende Porque a veces Se dobla un documental Hay documentales Que se llaman Documentales en voiceover Eso quiere decir Que el que habla Solamente Pone la voz Por encima Del que está hablando En el otro idioma Supongamos en inglés Pero hacer un doblaje En sincronía Significa que Todos los personajes Tienen que coincidir Exactamente Con los labios De el personaje Original Vamos a ir con esta escena En la cual Vas a hacer El jefe mecánico Entra En 1031 Vamos a verlo ahora Para saber exactamente Ella entra bailando En ese momento Y vos venís por detrás Ahí Y le decís Esa frase Vas a esperar E inmediatamente Viene la escena Cuando le dices Haz el favor de moverte Y todo eso ¿De acuerdo? De acuerdo Bien Vamos de nuevo Estamos en una discoteca O en el trabajo Hazme el favor de moverte Que hay muchas cosas que hacer Estupendo Perfecto Eso es Muy bien Y no solamente Tiene que encajar En los labios del personaje La interpretación Tiene que estar adecuada Porque si el personaje Está gritando O haciendo Expresiones grandilocuentes Se tiene que notar Que el actor Que lo hace en castellano Sea muy buen actor Para que parezca real Los actores de doblaje Son eso Actores Actores de voz Ponen su voz Al servicio de otro personaje Que ha hecho otro Y por ejemplo Cuando hay actores niños ¿El doblaje ¿Lo tienen que hacer niños O no necesariamente? Yo soy de la idea Y partidario De que las voces de niños Deben hacerla los niños Pero a veces es difícil ¿Por qué? Porque tienen que memorizar Mucho texto Porque se olvidan De algunas partes Porque lleva mucho tiempo Hacerlo Hay mujeres Que hacen estupendas Voces de niños Porque imitan exactamente El timbre de voz Y los modos Las cadencias Que tienen de hablar Los niños Y en la mayoría De las películas extranjeras Las voces de niños Las hacen mujeres ¿A qué edad más o menos Puede empezar un chico A hacer los doblajes Para una peli O un documental? A partir de los Siete u ocho años Es una edad maravillosa Para empezar a hacer doblaje En realidad No hace falta saber Otros idiomas Para hacer doblaje De hecho Yo hago doblajes De películas en japonés Y no sé nada de japonés Tampoco sé mucho de inglés Pero no hace falta saber el idioma Porque de eso ya se encargan Los traductores Los adaptadores Que lo ponen en castellano Para que se entienda Y los ajustadores El que ajusta Para que diga Lo mismo Encajando exactamente En la voz Y en los labios Del personaje ¿Y ustedes ven primero Las películas Antes de que salgan al cine Antes del estreno? Por supuesto Tenemos ese privilegio único Pero además A veces Nos hacen firmar Un papel Para Ojo No vayan A largar la película Por ahí Y que la vea Otra persona ¿Un mismo locutor ¿Lo puede hacer De distintos actores En una misma película? A veces sí Claro que sí Por supuesto Que para hacer Una película Se eligen Los protagonistas principales Y con ellos Las voces Que van a tener Esos protagonistas principales Pero luego En la película Hay montones De pequeños personajes Uno que dice Hola ¿Cómo están? Cosas muy chiquitas Eso se llaman bolos Entonces Un solo actor A lo mejor Puede hacer Varios bolos Repartidos A lo largo De la película Cuando vemos la película Cambia un poquito La voz Y una frasecita aquí Otra más allá Queda muy bien Y no se nota El que hace La voz del actor principal Es el que más dinero gana En realidad Se supone Que sí Pero no nos olvidemos Que hay películas Donde el actor principal A lo mejor Es mudo Entonces Dice solamente Hola Y nada más Los actores de doblaje No cobramos Por ser Famosos Los actores de doblaje Simplemente cobramos Por la cantidad De frases Que nos tocan En una película Entonces Dependiendo de la cantidad De frases que tenemos Eso es lo que cobramos ¿Cuál es el secreto Para ser el mejor doblajista? Es muy simple Para ser el mejor doblajista Del mundo Se necesita Mucho 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 esfuerzo Y un poquitito De talento O al revés Ser muy Muy talentoso Pero si no te esfuerzas Ni un poquito No vas a ser nadie Eso es todo ¿Hay gente que no le gustan Los doblajes? Claro que sí Hay gente que no le gustan Los doblajes Y quieren ver Todas las películas Con las voces originales Eso es muy respetable Y eso incluso También es muy bueno Pero Hay mucha gente Que no puede ver las películas No puede leerlas ¿Quién va a leer? Vamos a ver la película En todo su sentido Y sí Eso me pasa a mí Eso nos pasa a veces A muchos Me encantó Haber estado charlando Con vos Y me encantó Conocer todo esto Que es lo del doblaje Me dejó sorprendido Espero que Te conviertas En un gran actor De doblaje Así que estás invitado Santi Bueno, muchas gracias Dale Hoy se los terminó el tiempo Llegamos al final Del programa de hoy Nos vemos el próximo sábado Y que tengan un lindo fin de semana Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!